Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 6843 para este sábado 30 de abril, supervisa nuestro sorteo, delegados de la empresarial y lotería del Cauca, juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores mucha suerte, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional, en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos, ganadores atentos, su número es 9, 1, 2, 2, verifiquemos, 9, 1, 2, 2, delegada es correcto el resultado, es correcto, ganadores felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad juega Samán de la Suerte, feliz día.